La parte bien fundamental que buscamos al hacer esta búsqueda de familias y de reencuentros era que tenían que ser personas que tuvieran muchos años y muchos deseos de venir a Guatemala, muchos años de estar afuera, décadas, incluso hay familias de 20, 25 años de no reunirse. Gente que fuera ese claro ejemplo del trabajador guatemalteco. Tenemos historias y personas que han trabajado por hasta tres trabajos en Estados Unidos. Gente muy trabajadora que ejemplificar y que fuera un tributo a todas esas familias que sabemos que tienen familiares en Estados Unidos y en el extranjero. Gracias por ver el video. No viajo a Guatemala desde hace 22 años. La última vez que vi a mi hermana, ella tenía 18 años. Por mí, estaría viajando cada vacaciones que me dan. Prefiero mejor darle un pan a mis hijas y no. Tengo como 24 años de no ir a Guatemala. Todos decimos que vamos a regresar al año, pero no fue posible. Ayudo a mis padres, a mis hijos y a mis hermanos. Nosotros mandamos nuestro dinero para que nuestros hijos se superen y le sigan echando ganas. Quiero que lo conozcan. Mamá lo ha visto en fotos. Estarían orgullosos de Ronnie. Perdón, porque me gana la nostalgia. Fue muy difícil porque era la época de Navidad que me desprendí de mis seres queridos. Mi trabajo es de chofer. Me levanto a las 4 de la mañana y no sé a qué hora regreso. Esa es mi vida aquí en California. El regalo más grande que yo le daría a mi mamá. Cumplir mi sueño de viajar a Guatemala. Porque yo sería el regalo para mi familia. Ellos están esperando con ansia que yo vaya. Muchas gracias. No. De veras. Es de verdad. Desde un país muy lejano, un avión dejaba la pista. Iba para Guatemala lleno de protagonistas. Sus familias, sin saberlo, frente a la pantalla gigante, creían haber venido por un video emocionante. Y grande fue la sorpresa cuando todos descubrieron... Que los mejores regalos no guían en el primero. Siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Apareciste justamente cuando yo estaba listo para quererte. Qué suerte, cómo te fui a encontrar. Darle gracias a Betsy y a Volar por hacer este sueño posible. Por haber traído a mi mamá. Por una Navidad diferente, por tantas cosas bonitas, tantas experiencias bonitas vividas en esos días. Algo que no cualquiera lo hace y que Pepsi y Volaris hicieron posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!